Se llevó a cabo la sesión solemne por el aniversario del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. La Magíster Leobana Jaramillo, directora técnica Zonal 7, habló sobre las acciones que se han venido realizando como institución. Una de las primeras tareas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural fue realizar inventarios de los bienes patrimoniales, muebles e inmuebles de todo el país. Proceso cuyo resultado actualmente se visualiza y están a la disposición de los usuarios a través de la plataforma tecnológica llamada Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, CIFSE. Que responde a las políticas de preservación del patrimonio cultural del Ecuador. Fue realizar inventarios de los bienes patrimoniales, muebles e inmuebles de todo el país. Proceso cuyo resultado actualmente se visualiza y están a la disposición de los usuarios a través de la plataforma tecnológica llamada Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, CIFSE. El INPC actualmente camina hacia el rescate y conservación de muchos recursos materiales y naturales en todo el territorio nacional. Haber elaborado los expedientes técnicos para la declaratoria de las ciudades de Quito 1978 y Cuenca 1999, como ciudades patrimonio cultural de la humanidad, reconocidas por la UNESCO, constituye el inicio de una gran responsabilidad internacional como país y estado aparte. Luevana Jaramillo resaltó que es necesario empoderarnos de nuestro propio patrimonio cultural y natural y que la ciudadanía comprenda que los recursos son de todos y forman parte del progreso. Una colección de fotografías únicas y excepcionales que narran la colonización salesiana a los pueblos Shuar y Ashuar, 1890-1930. Documentos para el conocimiento y disfrute de la humanidad. Ramón Dovisión, María Ángel González. Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina para que el capitalismo...